A ver, mira, ahí les va este reportaje. Tres mexicanos están a punto de morir ahorcados en Malasia porque forman parte de una organización dedicada a tráfico y distribución de metanfetaminas. En una cárcel de máxima seguridad, cerca de la frontera con Singapur, los hermanos José Regino, Luis y Simón González Villarreal de Culiacán, Sinaloa, han entrado en la última etapa del juicio que ya lleva tres años. Las estrictas leyes antinarcóticos en Malasia ordenan la ejecución de ser encontrados culpables porque parece que no hay otra. La ley Malaya no contempla otra opción más que ejecutar los 36, 47 y 36, 33 años de edad. Pero sería la primera vez que tres hermanos vayan al patíbulo en ese país asiático al mismo tiempo. Allá son severísimos en esas cosas. En China, por ejemplo, es garantía de fusilamiento, de dedicarse al narcotráfico. En Singapur es el único lugar donde se valen el castigo corporal a golpes de bambú y no hace mucho a una turista gringa que por algo tiró basura, le dieron sus garrotazos a un turista. No, no, son, ahí si no, no se andan con cuentos. Tomás se acuerda mucho de esa película de unos gringos que se meten en esos países, ¿no? ¿Cuál de ellos? A contrabandear y luego caen en la cárcel. Expreso de medianoche, muy cruel, muy difícil, pero es uno solo, es un joven que se pone nervioso, lo descubren, va a la cárcel y el resto pues es crudelísimo. Pero esos países son los únicos que en este momento no tienen un problema tan grave para la sociedad como lo tenemos otros países. Entonces, ¿por qué no les mandamos a unos cuantos de los que hemos detenido y que los juzguen y se haga lo necesario por allá? Si eso es lo que ellos han obtenido con esas medidas, Héctor, hay que aplicarlo. Ahora, eso no quiere decir que ellos no cogen de algún pie. De allá son donde más tráfico de animales prohibidos hay. Se llevan a los orangutanes, se llevan a razan con los bosques y no les hacen nada porque allá no es delito grave.